Pues Hacienda se ha convertido en un investigador, ¿verdad? Porque, bueno, hizo las cosas tan bien que nadie supo dónde empezó la bolita. Esperamos que nos den otras sorpresas más todavía, ¿no? Que así como hicieron, perdón, lo del Bester Gordillo, que estén trabajando ya sobre otras detenciones de esos líderes innombrables, ¿no? No nada más el Romero de Chams, no nada más, lo han balconeado mucho, pero no nada más el Romero de Chams. ¿Qué otros nombres se le han visto? Pues tenemos a los líderes de la CROC, líderes de la CTM, líderes de los ferrocarrileros, entonces que ahorita no van a salir ante los medios.